Durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, algunos de los principales atractivos turísticos de la zona conurbada lucieron abarrotados. El arribo de visitantes se intensificó el pasado viernes en puntos turísticos como el Acuario, San Juan de Ulúa, el Malecón, el Zócalo, el Centro Histórico y, por supuesto, las playas. Algunos turistas, a pesar de contar con un bajo presupuesto, no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de las cálidas aguas del Golfo de México. La familia González, proveniente del estado de Puebla, preparó su maleta y casa de acampar y se dispuso a la aventura. ¿Durmieron aquí? Este, sí. ¿Sí? ¿Sí durmieron aquí? ¿Cómo les fue? Bien, bien. ¿Qué tal se siente dormir en la playa? Este, pues fresquesito. ¿Cómo traemos, este, golosinas y así, alimentos? Han buscado la manera de ahorrar. Ajá. Así como la familia González, cientos de personas se dieron un chapuzón en una de las playas más concurridas de Veracruz, como lo es Villa del Mar, y hasta donde arribaron turistas provenientes de estados como Tlaxcala, Ciudad y Estado de México, Hidalgo y municipios aledaños a la conurbación. Hay una paz interior y una tranquilidad muy buena cuando uno viene al mar. Eso vengo a relajarme, ¿no? Un fin de semana, un día libre, se lo merece uno después de trabajar toda la semana. Una amplia oferta de actividades, espacios turísticos y atractivos, como un carrusel y una muñeca jarocha gigante, hicieron que miles de personas disfrutaran de su estancia y las bellezas del puerto de Veracruz. Con imágenes de Julio Ramón, para Meganoticias, Lisbeth Inclán. Gracias por ver el video.